Oigan, pues ya llegó, ya está aquí el aclamado Chiqui. Ahora sí, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Te extrañamos. No, 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 perdona, aquí nos ha extrañado he sido yo que esto parecía con los chicos un table más un programa. De verdad como cabra. Pero no fue divertido. Oye, os tengo que contar un chisme. A ver. He visto a Claudio sin playera. Bueno, está mami, ¿qué está haciendo? Pues ya está yendo al gimnasio. Oye, pero no es como se lo he notado, digo, no le conocí al principio. No le conocí. A ver, a ver, deja ver, deja ver tu lavadero. No, no, no. No, es como lavadora, Madri. Así que al gimnasio no hace efecto tan rápido. ¿Tú sí vas al gimnasio o no? Yo sí voy, me hago dos o... ¿Sabes lo que me pasa? Que yo voy al gym y entonces yo paseo, ¿no? Me pongo los audífonos que muchas veces me llevo música porque me pongo nerviosa. Entonces, voy a una máquina, la miro de arriba abajo y digo, ¿cómo se sienta en esta máquina? ¿Cómo? ¿Dónde está la palaca? Entonces, sigo andando. Entonces, muchas veces no hago nada porque no entiendo la máquina. Pero para eso es del instructor, le tienes que preguntarme. Qué pena, por favor, preguntarle. Oye, ¿cómo va esta máquina? No, paso. Prefiero irme. No, estoy más aguado ya que un... Ay, chiqui. Estoy aguadito. Estoy aguadito. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Con un buen maquillaje, unas gafas, una playera, como nuevo. El paseo vale la pena. Oye, por cierto, te fuiste con Muriel. Yo la sigo en redes sociales. No sé lo guapa que es. Vosotros sabéis que yo me enamoro de las personas, que yo las amo, pero a Muriel la amo tanto profesional, de verdad, como personalmente. Muriel, para aquellos para que la ubiquen, yo la conocí hace cinco años, la conocí, coincidimos en el mismo reality, Lucky Ladies. En Lucky Ladies, ajá. Exactamente, este reality era esposas de rockeros, de rockeros, Celia Lora, Marichello, Esmeralda Palacios por Facundo con los Liquids. Marichello con Jorge, Daleso de Matute. Estaba Andy, que tenía su marido un grupo que se llamaba los Rebel Cats, que era como de música así, estaba increíble, música como rockera. Y ella era esposa de Randy de Molotov. Exacto, que también estaba Heidi, también de Molotov. Era del verbo, ya no es. Ahí está, ella grabó la primera temporada, porque era esposa de Randy, segunda y tercera, se divorcian. Se han divorciado, acaba la tercera y se divorcian, por lo que fuera o fuese, problemas personales de que ellos saben. Entonces, de repente, ella ahora pues tiene que decir, a ver, que no solo era la esposa de Randy, yo era actriz, era modelo y sigue siendo actriz y modelo. Ella es una campeona, es una trabajadora. Oye, ha hecho teatro. Yo la he visto en bazares, tiene como una línea de playeras de cenicero. De hecho, nos regaló a mí, al Juanjo Herrera, un cenicero padrísimo. De verdad, ¿sabes? Son de estas chicas que saben buscarse la vida, que de verdad merecen muchísimo la pena. Oye, pregúntame, ¿sabes cuánto duró con Randy? Pues creo que unos cuantos añitos. Pero no tuvieron hijos. No, no tuvieron, estuvieron ahí como buscándolo, pero no, no. No, aparte, el cuerpo, el real cuerpo que tiene la Muriel. Pero, oye, ya estamos hablando mucho de ella. Vamos a verlo, además, mirar dónde fuimos. Esto es una maravilla. Es hermoso, ¿no? Esto es un follaje. Esto es un follaje. Literal. O sea, pero... Es uno de mis lugares favoritos de toda la colonia. Pero es que, ¿quién diría que en el pleno corazón de la Roma...? Ni te lo esperas, o sea, cuando he traído a gente aquí, se quedan sorprendidos. O sea, que hay temascales, hay talleres, están huertos. Hacen composta. No me manches. Recuperan el agua pluvial y la limpian. Según estaban diciendo que todo eso había edificios en el 85, con el terremoto se cayó y entonces lo aprovecharon. Sí. Mira. ¿Acedera? ¿Acedera la has probado? Fíjate que no, eh. Pues mira, te voy a dar un cachito. Así. Igual ya está con el cerebro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es como súper así, sabe como a limón. Ahí está para mí, no, 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 no. Oye, ¿buscamos una sombra o qué? Sí, está haciendo mucho calor, vamos. ¡Suscríbete al canal! O sea, la verdad es que lo agradezco para mí una catapulta en mi carrera. Es que las Lucky Ladies se metieron en todas las casas. O sea, ¿quién diría que seis esposas de famosos? Eso era el reality. Entonces... Pues ya no tanto. Por eso te voy a decir, ¿cómo ha cambiado la película hasta ahora? Pues, bastantito. En mi vida, mucho. En mi vida, mucho. Pues ya vivo sola, estoy divorciada, soltera, feliz. Claro, porque tú entraste al reality... Con imprudencia. Tú entraste al reality por Randy, esposa de rockero, Molotov. Ese era el concepto al principio. Ese era el concepto. Lo que pasa es que al final a los Lucky Ladies os comisteis a los maridos. Pues sí, lo dices tú. Literal. ¿No? O sea, literal. Al final, el boon iban a ser los maridos y fuisteis vosotras. O sea, es que nos divertimos muchísimo, hicimos mucho relajo. Ahora que ya tengo 30, ya concienticé muchas cosas, me deshice de lo que no necesitaba y pues estoy retomando mi carrera como actriz, que era lo que más... O sea, yo empecé modelando, pero ahora estoy en otra etapa donde estoy mucho más seria en esta carrera, ¿no? Que es tan demandante y tienes que estar ahí. No, 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 no. Ahí. Y tienes que demostrarlo, Muriel, porque no es solo por cara bonita. No es por tu cara bonita. O sea, tienes que neta prepararte, tomar cursos, estar ahí, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Claro. Pero nosotros queremos saber... ¿Qué sabes? ¿Qué quieres saber? ¿Qué pasó en tu relación? Simplemente, no sé, o sea, ya no funcionó. Pero si pusiéramos en una balanza tu relación. Ha sido mi... esta etapa y regresar a la soltería y a mi núcleo, a mi raíz y a lo que quiero hacer tanto en mi carrera como en mi vida personal, creo que ha sido la mejor decisión que he hecho. Ok, venga, vamos con tu carrera artística, que quiero saber en qué estás, dónde estás, dónde te puedo ir a ver. Ok, ahorita estoy haciendo teatro. ¿Te acuerdas cuando hicimos teatro tú y yo? Sí. Pues ahora estoy haciendo teatro en el foro Lucerna, que me encanta ese teatro, es un foro increíble que tú también has estado ahí. Es tan increíble. Todos los lunes con el día terminará como empezó. Estamos a las ocho y media hasta el cinco de agosto. También estoy... está a punto de estrenarse Prisionero Número Uno por Telemundo próximamente. Que hiciste un papel muy bueno. Un papel que fue muy demandante y me encantó hacerlo, que soy una rea. Yo te quiero preguntar algo. Si te dijeran ahora vamos a hacer una cuarta temporada del reality, ¿firmarías? Sí, sí lo haría. ¿Cómo está la historia ahora, ahorita, de las Loty Ladies? ¿Cómo las ves? ¿Cómo sería esa cuarta temporada? Uuuh, estaría muy... yo creo que sería la mejor. Yo también creo. Oye, yo creo que aquí se puede comprar también como frutita, verduras y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y si agarramos una canasta... Es más, yo quiero comprar alguna manzanilla. O sea, lo padre de este lugar es que puedes realmente... ¡Qué linda! Te amo, te amo, te amo, te amo y te amo. Este lugar es una maravilla porque no únicamente es este huerto, sino también... No sé si creo... me parece que solamente los fines de semana ponen puestos, obviamente. Exacto, hay como un mercadito. De absolutamente todo y un mercadito también de comida orgánica. Y cada 15 días hay tamascado. ¡Ay, qué padre! Está limpia el alma. Está en la Roma, en la calle Jalapa, para aquellos que quieran un poco situarlo. Sí, está precioso el lugar. Está divino. Y ella, qué divina, qué bueno que ella después de su relación con... Que al Randy me cae re bien también, por supuesto, pero bueno, cada quien se tiene que ir para su casa, obviamente, en esa relación. Sí, ella está súper chava. Dice, tengo 30 años, comencé a vivir sola. Regresé al teatro, está los lunes en el Foro Lucerna, vayan a verla. Exacto. Está con película. Está increíble. Ella, de verdad, neta, que siento que después de la separación ha vuelto como ella a vivir. De nuevo a ser como niña, ¿sabes? Adolescente, de verdad, está a full con todo. Y sí, todos los lunes en el Foro Lucerna, si les gusta el teatro, este es un teatro, de verdad, porque son actores los que están en escenas que dices, ah, verdad. Oye, buscate con los Molotov un día también. Me encantaría. O sea, bueno, yo ya con Paco, ya he grabado. Ah, es verdad. Claro, con Paco y su esposa, con Heidi ya he grabado. Claro, claro, que era buenísimo. Pero todos, con toda la banda. Pero a ver si se conocían bien. Exacto, exacto. Yo, a ver, chicas, como has estado de vacaciones, como has estado malitas, yo estaba buscando, a ver, digo, ¿qué les traigo? ¿Les traigo flores? ¿Qué les traigo? Entonces, yo a cada uno os he traído unos huevos. Está, 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 ¿puedo, puedo? Claro, claro, claro. Ay, miren, es mi cena. Son unos huevos cocidos que dirán, qué cuntre, un huevo cocido, de verdad. Pero un huevo cocido. Para mí es. Ahí está ahorita, de verdad, una cenita con un poquito de sal. A mí ni me apetece, siento que me regalas. Pero mira, este huevo. Ay, chiqui, me voy a comer. Bueno, ¿qué? Pues para ti te regalas una canción. Para mí, regálame una canción. Tenemos un repertorio muy grande. El huevo duro no es lo mío. Entre Lucía y entre Chiquitere. Lucía, me ganaron a hacer. Pero mira, como onda averiada, me agarro. Ah, no es Chiquitere, no es Chiquitere, ¿no es Chiquitere? Este también es duro. Bueno, yo no sé, como yo estoy averiada, me agarro, no voy a dejar que me caiga. Chiquitere, no es Chiquitere, no es Chiquitere.